El presidente de la República Bolivariana llegando a esta entidad. Corre, 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 ...de los candidatos de la patria, los candidatos El Potro, Antonio Álvarez, también podemos observar a Jaimán El Trudy, candidato votolista y también podemos apreciar por acá a Elías Agua Milano, el alcalde del municipio Zamora, del municipio Plaza, mejor dicho, Rodolfo Zang. Importante destacar este gran despliegue del Poder Popular, quien se ha sumado a recibir al presidente obrero, al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra a bordo de un Tiuna en este preciso momento, saludando al pueblo, saludando a las comunidades del sector La Candelaria, del sector El Calao, del sector, por supuesto, de esta avenida intercomunal. Aquí podemos apreciar el candidato, mejor dicho, al presidente de la República, quien se encuentra con los candidatos de la patria. Aquí podemos observar también que el presidente obrero se encuentra acá recibido por este poder popular, por las comunidades de los sectores del municipio Zamora, quienes se han volcado, se han desbordado el poder popular para recibir al presidente obrero, al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra a bordo de un Tiuna. Aquí podemos apreciar el gran despliegue del poder popular de los sectores del municipio Zamora, quienes han brindado total respaldo al presidente de la República. También podemos apreciar gran cantidad de motorizados, un aproximado de más de 400 motorizados, así como cientos de taxistas, quienes brindan también respaldo al presidente de la República, al presidente obrero. Pero es importante destacar que este tramo constará de más de 7 kilómetros, que conectará lo que es el distribuidor Cazarapa con el sector de Río Grande, el cual conectará con la avenida Gran Mariscal de Ayacucho hacia la región de Barlovento, así como también el oriente del país. El día de hoy, en esta primera etapa, será inaugurado un aproximado de 2.5 kilómetros viales, lo cual acorta el tiempo y también desahoga un poco lo que es la avenida intercomunal Guarenas Guatírez. Vamos a escuchar palabras del presidente. Bueno, aquí vamos inaugurando con el pueblo estos dos kilómetros de la autopista hacia oriente para conectar directo Guarenas para allá, Guatírez para allá, directo por oriente. Ahora tenemos esta facilidad con todas las obras que vamos inaugurando, inversión directa en Miranda y en toda la patria, para conectar la patria entera, haciendo los puentes de una patria nueva. ¡Fuerza Bolivariana de Taxistas de Miranda! ¡Fuerza Bolivariana de Motorizado! ¡Puebla de Arena! Vamos para adelante, pues. La juventud. ¿Dónde están las mujeres? ¡No se escuchan! ¿Dónde están los hombres? ¡Vengan acá los motorizados! Bueno, estoy muy feliz. ¡Fuerza Bolivariana de Taxistas de Guatírez! ¡Ya vamos a hablar! ¡Gran polo patriótico! ¡Allá van! ¡Miren! ¡Se levanta el polvo de los caminos! ¡Y es que vienen desde la profundidad de la historia los libertadores de América! ¡El pueblo de Venezuela! ¡Libertadores y libertaderas de la patria grande! ¡Aquí vamos! ¡Guarena, Guatírez! ¡Venimos llegando de lo llano! ¡Saludos por allá a la juventud! ¡Bella juventud! ¡De una patria buena y nueva! ¡Aquí va el pueblo! ¡Elías! ¡Elías! ¡Jaima! ¡Otro! ¡Vamos y más rechace a la victoria! ¡Vamos con el pueblo! ¡En un solo grito! ¡Queremos patria! ¡Queremos patria! ¡Queremos patria! ¡ Y el 6 de diciembre ganas! ¡Bueno les vamos a decir súper– ¡Gracias! Gracias.